Pideos Nelson presenta El show de la Yotillo 2 Impresionante Espectacular ¿No lo conoce? Él es Nelson Serrano Aguirre Comediante show Buenas tardes Saludos a todos los racapetaces que están ahí Saludos a los ponemazas que están allá Hay que saludar también a los ponemazas Entonces, señores y señoras Recibamos un fuerte aplauso a Cruzito Bueno, Cruzito, cuéntenos de dónde es usted Yo es de Gracias Lepira Ahora, ¿y a qué te dedico? Yo me dedico a vender conos Conos y paletas de lo que sea Ah, de lo que caiga De lo que caiga, mamá Están buscando novia de esto también También ¿A cuál vas a escoger de estas que están aquí? ¿Por aquí? Ayúden 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 O sea que temblaba con el fondo de fotos. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces te la pasó de feliz. Ajá. ¿Cómo enamorabas antes y cómo enamoras hoy? No, lo vi antes. Antes era que uno, cuando uno le pica a un abuelo, lo vi antes. Mucha, uno se la sentía, dile, porque sabía que a los padres, la hembra, no le iba a aceptar triunfó a uno. Ajá. ¿Se iba? Si usted me quiere, no me quiere pedir a mi padre. ¿Por qué le digo yo? Ah, porque si me decía. ¿Por qué no me va a pedir a mi padre? Porque no me va a pedir a mi padre. Ajá. O sea que tenía que pedirle permiso a un papá. Y ahora? Y ahora en este tiempo, ¿y ahora? No, le pide permiso. Ahora solo le... ¡Ay, nos vemos, concho! Ah, sí, ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar allí en freezer. Sí. Entonces antes se le pedía permiso a los papás. Sí, antes le pedía permiso a los padres. Sí. Antes, sí, ahora no. Y la otra cosa es que ahora solo de fresita. Ah, sí, de fresita. ¿Y cómo camina? ¿Quiere que le diga uno? Modelalo, modelalo. ¿Cómo camina la chica fresa de ahora? No, no. Las estudiantes... Ay, que me perdonen. Cuidado con el hoy. No, no, no. ¿Cómo le hacen? No, no, no. Le hacen así. No. No, no. No, no. La mujer cuando camina... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Cuidado con el hoyo. Cuidado con el hoyo, cuidado. Y los hombres, ¿cómo van las llaves de fresa? Ah, los hombres de fresa. Ya. Y empurrados. Como que son coroneros. Ay, así, coroneros. Si algo te dejo con este de pavo, ¿no? Ah, sí. Ahí te va. Cuando me digan algo con este te dejo. Pues ahí te va la rada. ¿Cómo era la música de antes? Ah, la música de antes era de pura marimba. Sí, sí. Pero antes, antes era... Dice que bailaba. Sí. Entre los ojos negros... Ah, eso dice... Eso dice... Entre los ojos negros... No, pero... Ah, Vicente Fernández, ¿cómo lo cantaban antes? Ah, Vicente Fernández... No, es que lo bailaban. Lo bailaban. Sí, lo bailaban. Sí, lo bailaban. Aquella que me contaste de Bertín Lolo. Ah, esa dice... ¿Cómo se llama? Eh... Cada vez que cae la tarde la... Esa se llama... ¿No puedes regalar un pedacito? Sí, dice... Pero así con el bailadito. Loquecitos en el River. Loquecitos en el River. Loquecitos en el River. Sí, sí. Cada día. Esa se llama... Pero con el bailadito. Sí, sí, no, 3. Cada vez que cae la tarde... Voy haciendo un cariñito... Recordando los besitos... Y un ruso se guerrío... Con su voz está temblando... Me decía... Tengo frío... ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! Gracias por ver el video.